de la Agrupación Juvenil Anticapitalista y de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas. El día de hoy nos sumamos a esta cita para exigir la aparición con vida de Mariela Vanessa. Como llevamos ya años luchando, porque nos regresan con vida a todas las compañeras y compañeros que nos ha arrebatado este gobierno que persigue luchadores sociales. Desaparece periodistas y jóvenes y asesina mujeres. El caso de Mariela, como bien decían, no es un caso aislado. Es parte de las tres mujeres desaparecidas al día tan solo en la Ciudad de México. En su gobierno, Mansega pintó la ciudad de Rosa y de discursos de equidad de género. Y a la par, fortaleció a la policía de la ciudad, la misma policía que desapareció en Marco Antonio Nenero. Y lo que pasa es que desde que dio inicio la guerra contra el narcotráfico con la que Calderón militarizó todo el país, las mujeres víctimas de feminicidio, los víctimas de juvenicidio y de desapariciones son solo daños colaterales para el Estado. Pero para nosotros son millones de amigos, de familiares y de compañeros menos. No necesitamos ninguna prueba más de que a la PJJ, de que a Peña Nieto, a los partidos del régimen y a los candidatos a la presidencia, no tienen nada de interés en asegurar nuestras vidas. Porque son ellos mismos los que se benefician de una política de militarización que intentan disfrazar como medidas de seguridad, con la que pretenden imponernos sus reformas que precarizan a las grandes mayorías y avanzar en la privatización de nuestra educación. Hoy exigimos que Mariela regrese con vida y no descansaremos hasta que así sea. Nos reunimos para exigirle a la PJJ que deje de obstaculizar la búsqueda de nuestra compañera. Pero sabemos también que no podemos esperar que el mismo Estado que sienta las bases para que las desapariciones sean el pan de cada día e encuentre a Mariela por buena voluntad y acabe con la profunda oleada de violencia que vivimos todos los días. Por eso, compañeros, compañeras, es necesario que no demos ni un paso atrás, que profundicemos el descontento y que organizemos la rabia y el odio. Tenemos que impulsar un gran movimiento en las calles de mujeres estudiantes, trabajadoras, amas de casa, que codo a codo con nuestros compañeros luchemos porque no haya ni una desaparecida ni una asesinada más y por la desmilitarización inmediata del país. Porque justicia para Mariela, para Lesbi, para Victoria, para Verónica, para Lilia Alejandra es ni una más ni uno menos. Si tocan a una, nos organizamos miles.